Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Anto Martínez y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vinimos a comenzar con Eri. ¡Hola! Estamos acá porque somos invitadas de una asesoración que es NIFE, que para los que no saben qué es, les voy a dejar un video contándoles más o menos para que conozcan más sobre NIFE. Hola, mi nombre es Agustina Bravo Quintana, soy la fundadora y directora de la organización Solidaria NIFE Niños Felices. Hoy voy a contarles un poquito de cómo es nuestra historia, cómo se creó la organización. Más que nada también comentarles cómo trabaja el grupo de voluntarios dentro de la organización. La organización se creó en septiembre del 2019. Es un poco curiosa la historia porque teníamos una idea inicial y lo que es ahora, hoy en día realmente a los que trabajan en directiva, directores y subdirectores, nos sorprende muchísimo el crecimiento que tuvo. Recuerdo muy bien que en septiembre más o menos yo llegaba de viaje del Parlamento Juvenil del Mercosur y con el que hoy en día es el subdirector de la organización, Brian Dacanto, nos reunimos en la frente de mi casa y empezamos a pensar en las problemáticas hoy en día. Problemáticas obviamente que afectaban a lo que es la educación y a los niños, porque es nuestro foco, siempre fue, aunque hoy en día nos expandimos bastante ayudando a las familias, ayudando a personas de la tercera edad, siempre nuestro foco en el inicio y hasta ahora son los niños. Creamos la idea de lo que fue un club de lectura, pero cuando nos dimos cuenta realmente de que era demasiado grande la voluntad de los dos y la unión y la fuerza de trabajo, quisimos expandirnos y realizar lo que fue el primer llamado de voluntarios para poder realizar el trabajo de Navidad de ese mismo año, en donde en conjunto con Interac y Rotarac pudimos realizar un trabajo hermoso, en donde juntamos juguetes, hicimos un evento en Plaza Artía, uno de nuestros primeros eventos, luego salimos a repartir esos juguetes con disfraces por distintos barrios. Fue una actividad muy satisfactoria para nosotros al ver nuestro primer trabajito, poder estar tan lleno de vida, de voluntarios, de gente que se uniera. Entonces me acuerdo que éramos seis voluntarios más o menos, que empezamos seis, cinco, y la verdad que habían muchas ideas ahí en el aire, muchas ganas de trabajar, y entonces empezamos a crear lo que fue la organización solidaria Niños Felices. Organización como palabra, porque realmente queríamos crecer y ser algo tan grande como la organización. Luego del trabajo del Día Niño surgieron otros trabajos, otros eventos, tuvimos nuestros momentos complicados, porque nada fue un, bueno, vamos a hacer esto de un día para el otro, y fue hermoso, maravilloso, teníamos donaciones, no, no fue así. La verdad que nos costó muchísimo, tuvimos que salir a vender rifas, hacer trabajos en plazas para poder recaudar fondos. Con el tema de las recaudaciones de los eventos que realizamos y las rifas que vendemos, me gustaría comentarles algo que siempre pasa en la organización, porque somos un grupo unido, tenemos nuestros momentos, nuestros momentos de conflictos, nuestros momentos de parar y pensar, de charlar, de sentarnos, y más que nada nuestros momentos de tristeza, cuando algo que queremos no podemos lograr. Y justo a eso, a lo que quiero llegar del tema de los eventos, es por qué realizar tantos eventos, y es porque personas que están disponibles para ayudar siempre hay, siempre hay un voluntario, siempre hay alguien que quiere estar presente, y bueno, poder ir a la casa de la persona que necesita y brindarle su apoyo. Pero lo que es difícil es conseguir esa donación. Entonces a través de los eventos, las recaudaciones, lo que hacemos, es poder crear ese canal, que sea de que si una familia necesita una canasta, nosotros somos el canal que puede llegar la canasta hacia ellos. También queremos que los jóvenes de nuestro departamento, de nuestro país, y quien sabe otra persona en otros lugares, sepan también ponerse en nuestro lugar. No para pedirnos, pero para poder compartir lo que es esta idea de la organización, para poder ser solidarios, pero pudiendo compartir lo que es NIFE, para contar un poco de lo que hacemos, y tal vez así poder brindarnos más apoyo, que es lo que necesitamos hoy en día. Dado todo esto, la organización hoy en día se expandió. Tenemos una frase en la organización que nos acompaña de nuestros inicios, que es de Eduardo Galeano, que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y bueno, esa hoy en día es nuestra realidad. Trabajamos en Nortigas, pero ahora nos enfocamos en lo que es GomenSoro, porque creamos un grupo muy bonito, muy unido, y con muchas ganas de trabajar en GomenSoro. Entonces se fue realizando diversas actividades, comenzamos entregando canastas para el Día del Abuelo, entregamos canastas y ropa a otras personas. A veces no lo subimos porque lo hacemos más por lo que es el grupo de voluntarios, algo que se necesite, personas que necesiten. Bueno, solamente escribirnos que ahí estamos disponibles para ayudar. Pero como ustedes pueden ver, nuestros eventos más grandes, lo que es el Día del Niño que se viene ahora, que estamos preparados para entregar juguetes en Nortigas y en GomenSoro. En GomenSoro venimos haciendo un trabajo muy bonito, muy unido. El grupo tiene muchas ganas de trabajar y ayudar al otro, que la verdad nos ha sorprendido muchísimo, nos gusta transmitir eso. Y es por eso que hicimos esta Dispo en IFE y tratamos de pedirle a Andonela que, bueno, que viniera como nuestra invitada, porque realmente queremos transmitir toda esta energía a las demás personas de otras ciudades, de otros departamentos. En GomenSoro lo que hicimos fue realizar canastas el Día de los Abuelos, luego realizamos otras actividades, donaciones, también vamos a realizar ahora el trabajo del Día del Niño, y también se realizaron muchas, pero muchísimas actividades de recabación de fondos. Muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron ahí y ayudaron. Sin dudas fueron de grandes cambios en la vida de otras personas. También venimos con lo que son la compra de los materiales ortopédicos. Le entregamos plantillas ortopédicas a una señora con diabetes. Ahora queremos realizar lo que es la compra de sillas de ruedas también para poder prestar. La idea está, las ganas están de trabajar y la esperanza hasta el momento está latiente y, bueno, vamos a seguir hasta poder concretar nuestra meta. Hay una frase que me gusta muchísimo que siempre la cito, que es una frase muy personal que dice Mientras el corazón lata, mientras el cuerpo y el alma estén juntos, ninguna criatura dotada de voluntad debe perder la esperanza de vida. Y eso es algo que lo llevo muy pendiente, es algo bastante personal, pero con el tema de la organización lo tengo siempre presente porque es el motor que me impulsa a poder crear estas ideas, poder seguir trabajando y poder llevar adelante todos los planes que tenemos a futuro. Y, bueno, con todo eso quiero agradecerles a todas las personas que están pendientes de nosotros para brindarnos apoyo y ayuda al grupo de voluntarios y a la cabeza de la organización que es la directiva, a mis compañeros, a Aurendo Canto, Nore Martínez, que están ahí pendientes, Julieta Farrón también, que están al tanto de la organización. A todas las personas que nos ayudan, prestándonos así sea una silla para un evento, a la persona que nos presta la conducción para poder manejarnos. Quiero agradecerles a todos ellos. No me quiero extender mucho dando agradecimientos, pero también en específico agradecer a Antonella Martínez por brindarnos el espacio, por cubrir la organización en lo que fue la Exponife, para poder transmitirles todo esto. Y, bueno, las puertas de la organización están abiertas para los que quieran unirse, para todas las personas que quieren realizar trabajo voluntario y todas las personas que quieren realizar donaciones. Pueden escribirnos, pueden buscarnos, estamos disponibles para charlar. Bueno, y a todo esto me queda nada más decirle a seguir. Vamos a seguir adelante. Vamos a continuar lo que es este trabajo voluntario, seguir lo que es esta carrera de la vida, con ayuda, porque con ayuda siempre todo se vuelve mejor. Y, bueno, un saludo grande a todos y compartan lo que es la organización. Les agradezco muchísimo. Lo que voy a estar haciendo hoy es grabar un vlog para documentar todo lo que va a ser esta expo que tiene una cantidad de cosas y va a ser sábado y domingo. Voy a dividir el vlog en dos partes, tipo día uno y día dos. Van a ver una cantidad de cosas. Va a haber actividades, va a haber cantina. Bueno, Eri va a estar maquillando a los niños y eso, porque todo por el día del niño. También va a volver el cine. Después de un buen tiempo que comenzaron, no hay cine, vuelve al cine. Van a estar mostrando dos películas. Hay un montón de cosas más que van a estar viendo en el vlog. Vamos a ver cómo sale. Yo le tengo, ¿cómo se dice? Le tengo P. ¿Vos Eri? Obvio. Bueno, ya estamos en la plaza. Ahora les voy a mostrar cómo está todo. Saluda para mi vlog. Hola. Ella es una de las integrantes del nivel. Este 2021, estamos totalmente agradecidos de corazón por la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos. Queremos anunciarle algunos comentarios. Tenemos cantina, tenemos bebidas frías, aprovechar el calor y comprar una bebida, un trago bien frío de bebidas. Tenemos pizza, tenemos empanadas y panchos para más tarde. Acá podemos ver la fila del cine. La primera función de hoy es Luca. Se estuvo vendiendo bebidas, algunos snacks para hacer la experiencia más linda. Y en la película del cine, ni con ella no. El sitio crece en los momentos marinos. Hay muchas cosas raras que se han visto en estas aguas. Para los más chiquitos, viene desde Artigas, Erika, para pintarles la cara y pintarles sonrisas a todos ustedes. También en la cámara está Antonella Martínez. Cubriendo todo nuestro evento. Luego van a encontrar en su canal el video inédito de la Expo. La pintura es gratis para todos los chiquitos que quieran venir. Aprovechen. Tenemos cantina, no se olviden. A disfrutar. Junto a la familia y a Expo Nife. ¡Esa! A ver las palmas para el compañero y compañero. ¡Los vamos de suerte! ¡Qué catedralía! Cada una de las personas que sientan en su corazón colaborar con un poquito de dinero o un granito de arena o si saben de algo y quieren donar un juguete, pueden acercarse a cualquier uno de nuestros voluntarios o pueden dejar dinero. Todo lo recaudado aquí y en el cine será para juntar y comprar regalos para los niños para regalar el día del niño. Aquellos niños que no tienen la oportunidad de recibir un regalo en su día y nosotros creemos que es un derecho para ellos recibir un regalo. Entonces, si usted quiere colaborar con los niños, por favor, puede comprarnos en la cantina, puede mirar una película o también puede dejarnos allí una colaboración. ¡Málo bien! ¡Málo bien! ¡Málo bien! ¡Málo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! 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 Van a ver las mismas actividades que ayer Pero va a haber una cosa nueva que todavía no les voy a mostrar Va a ser una sorpresa Eiris ya está armando su escenario para el maquillaje Que ayer fue un éxito Ayer toda la expo el sí fue un éxito Salió todo muy bien Y la fila para el cine que hoy de nuevo hay función También ya está súper larga Que ahora voy a mostrarles más de aquel lado Acá está la cantina Ahí está el cine Y bueno como podrán ver ya hay bastante fila Acá estamos en el cine Y acá está toda la fila para el cine ¿Qué película van a mirar? ¡Suscríbete! ¿Vinieron a la función de ayer? ¡Sí! ¿Y les gustó? ¡Sí! ¿Y el conjuro también la vieron o no? ¡Sí! 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 ¿Los dijeron que no que les da miedo? ¡No! ¡No! ¡Ah bueno! ¿Y hoy van a mirar el conjuro? ¡Sí! ¿Les gustó las actividades que estuvimos haciendo ayer? ¡Sí! ¿Hoy también van a participar de los juegos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Así me gusta! Me lo participé pero yo sí voy a jugar ¡Hoy sí! Bueno muy bien Bueno esta era la sorpresa que les tenía que todavía no les había comentado nada pero ya están por empezar ¡No! 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 No! ¡No! 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 Por esta buena obra que están haciendo A todos los gurises que están ahí A beneficio de Nife Así que nosotros venimos a colaborar también Desde Artiguita Todos acá Artiguita juntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A todos los integrantes de Nife Principalmente por haberme considerado Para curir este evento Que me encantó, la pasé muy bien Fue una experiencia muy linda Algo que nunca había hecho Y que me gustó mucho hacerlo Y obvio también les quiero dar gracias Por todo Por el compañerismo, por la buena onda Por la estadía Por donde nos quedamos todos súper bien Muchísimas gracias en serio Y si estás viendo este video Y concurriste a la expo También te quiero dar gracias a vos Porque apoyaste a una organización Que tiene unos fines muy lindos Capaz para vos solo pueda pasar una tarde Así, pero para ellos significa muchísimo Y si colaboraste también Muchísimas gracias Y bueno gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video A mí me encantó grabarlo Repito Fue una experiencia muy linda Conocí a gente Me gustó haberlo compartido con Eri Y con Fer Que son dos personas que las conocí Por crear contenido en sí Entonces me pude muy feliz De haber compartido con ellos La pasamos muy bien Y bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Eso fue todo por hoy ¡Chau!